Lo que pasa en Acacias está en Visión Noticias FM. Pues apareció un contrato de 35 millones de pesos que lo hizo la alcaldía con el señor Camilo Torres Gómez. Camilo Torres Gómez. Y ahí empieza la descripción de todo, de todo el tema, pues del del pesebre. ¿Cuánto vale? Déjenme ahí esa imagen quieta, don Diego, por favor. Dice que ese vale 35 millones es el alquiler. Servicio de alquiler, montaje y desmontaje de pesebre móvil para el parque principal de Acacias con el señor Camilo Torres por la suma de 35 millones de pesos. Arranca el 16 de diciembre y eso está por 15 días. Lo cierto es que en Acacias este año no van a alcanzar a llegar los Reyes Magos. No, señor, porque el parque lo levantan entre el 29 y el 31. Se acaban las frunas. 35 millones de pesos valió. Pero ese alquiler, no sé, tiene que ser un pesebre majestuoso porque ni siquiera las figuras o lo que quede queda para el municipio, sino porque está planteado que es un alquiler, es un préstamo. Vienen, lo arman, lo dejan ahí unos días hasta para regresar la novena y chao, se lo llevan. Al municipio no le quedó nada, pero pues era la tradición de que siempre se hacían contratos de 35 millones de pesos. Bueno, pues esto es, esto es lo que pasa en Acacias. Esta es nuestra realidad que hasta última hora se terminaron viendo este tipo de cosas. Alquiler de un parque, de un pesebre por 35 millones, pero no hubo para el alumbrado, no hubo, eso sí no hubo plata, pero para el alquiler del pesebre sí hubo. Bueno, veremos entonces que, que esto realmente son las cosas que, 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 no sé, lo dejan a uno mucho que pensar, ¿no? Porque pareciera que la plata en Acacias se esfuma rapidito. Y a propósito, todos los años se compran o se contratan pesebres, y en el caso que se compren, ¿dónde estarán todos los pesebres? Porque es que también el alumbrado público estaba todo guardado. Sí, ahí está. Y el adorno se había guardado, sí, con eso se logró. Y entonces, ¿dónde están los pesebres anteriores? Sí, ¿qué ha pasado con el duro? Y entonces nos llega otro, otro alquiler de 35 millones. ¡Gracias!